Sheila López es madre de tres niños y se gana la vida lavando ropa ajena. Hace 20 días tuvo un accidente al voltear de un motocar y tiene una herida profunda en la pierna. Del huincho saliendo, como quien saliera a la vista hermosa, ahí se ha volteado el motocar y el motocar cae de mi pierna. Y a raíz de eso ha quedado así y no se ha hecho cargo, en ese momento no... No se ha hecho cargo, nada el motocarista. En ese momento no aparecía nada de gravedad. No, solamente parecía que era golpe y del golpe se ha hecho como una herida de ahí día a día se iba empeorando y se ha reventado. ¿Y usted salía para buscar el pan de cada día para sus niños? Sí, señorita, porque yo soy quien es usted, eran mis hijos. ¿Usted es padre y madre? Sí, sí. No suficiente con ello, le desalojaron de la casa donde vivía y gracias a un vecino, ahora vive en un pequeño espacio en la Asociación de Vivienda Bilbao, en el distrito de la banda de Chilcayo. Sí, señorita, estaba viviendo en alquiler. Como hemos entrado en cuarentena, no le podía pagar al señor y el señor nos saca las cosas y ahí me ha botado. Pues de ese modo estoy por aquí. ¿Por Bilbao está actualmente? Sí, señorita. ¿Personas de buen corazón le han dado este espacio para poder estar? Sí, señorita, aquí no pago nada. El señor, el dueño de esta casa me ha brindado para estar aquí con mis hijos, más que todo por mis hijos, señorita. ¿Cuánto tiempo está viviendo acá, señora Sheila? Ya va a ser un mes. Un mes. La madre de familia dijo que una buena profesional le dio algunos medicamentos, pero ya se acabaron. No puede caminar y teme perder su pierna. Cualquier apoyo puede llamar al celular 90-24-60-181. Señorita, necesito bastante apoyo. El tema de las medicinas, me comentaba que ya no tiene medicinas ahorita. Ya no tengo nada de ampolla, hoy día se ha terminado todo, ni qué clase de pastillas estoy tomando también ahorita. Y las personas que quieren apoyar, ¿hacia dónde pueden acercarse? Acá pueden venir, señorita, porque yo no puedo caminar. ¿El lugar a dónde se pueden acercar, cuál es? Aquí en Nuevo Bilbao, Mazaná, Lote 4. ¿Preguntar por quién? Por la señora Sheila López. ¿El número de celular, señora Sheila? 90-24-60-181, ese es mi número, señorita. Ya que ahorita está necesitando de medicinas y que algún médico que se interese en su caso para que le pueda ver el tema de su pierna. Sí, señorita, eso necesito, señorita. Finalmente, la joven madre hizo un llamado a las autoridades y a la población en general para que la puedan apoyar. Por favor, quisiera que me apoyen. No quiero perder mi pierna. Tengo tres hijos menores aquí para mantenerla. ¿Eres madre soltera? Sí, soy madre soltera. Pido a la gente, por favor, que me apoyen. ¡Suscríbete al canal! ¡Pergunte al canal! Gracias.